a la quemadura de tercer grado duele mucho esperen si ok está bien es que antes el micrófono se volvió a hacer volvió a hacer lo que sabe hacer y lo tuve que arreglar otra vez bueno aquí estamos a ver no sé en el nivel nivel estoy en nivel 24 casi nivel 25 estamos un poco estamos ahí hay un pelín estuve cumpliendo misiones tengo poco dinero porque me compré esto y tenemos espada nueva por cierto esto no se ve porque no está acá me tuve que deshacer de esto si tanto está bien mi piedra mi roca mi roca mi roca está bien si está bien se compra por 10 ojo yo lo puedo vender por 2 pero lo tengo que comprar por 10 una roquita bueno vamos a cumplir un encargo simple y voy a ir a medirme con lo más con los más grosos de allá ellos que tienes para mí porque ya quiero quiero saber que puede haber allá está arriba buenos días sobre el tablón sobre el tablón que así como lo sabes pensé que ser es el único que podría hacer este encargo nadie más los hace así que sobre mi encargo tengo que ir a las mazmorras para recoger materiales pero los monstruos son un problema es que puedes ocuparte de ellos vale la serie de gran ayuda bueno podrías encargarte de 9 profe monstruos por mí gracias pero para que si reaparecen no es broma reaparecen todos los monstruos en todos los monstruos reaparecen llaves de pantalla reaparece de que es una mecánica pero es raro cuando te dicen está causando disturbios esto si te tengas como espera un rato reaparece ese güey naranjita bien 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 no no sabía que las naranjas podían hacer eso voy a tener que recoger más cofres malignos esos me esos me entendido son me esto de acá aquí aparece más porque estamos viendo bien y mirando no vengan a ver en que no se puede destruir en esas cosas caja rota no 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 hijos de qué es eso bien sí que bien 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 vieron lo difícil que fue derrotar a eso bien sucede que algunos monstruos tienen habilidades que además de envenenar se malogran la vida la existencia humana digámosle más a mi volumen super fallo y plato fallido no ninguno de los dos lo quiero sé lo que pasa cuando todos comes así que no a cierto no está cierto no voy a aportar bueno voy a recoger un poquito de material porque me quedé sin hierro y necesito eso es a ver no manamos a bronce bueno nos vamos a llevar bronce todo el bronce que podamos agarren el bronce niños agárrenlo me encanta que sólo pueda dar un golpe hacia abajo y el resto son ataques como buen arma es como buen arma supongo que no sirva claro es que supongo que no sirve por eso porque en sí el mazo es más un arma que un objeto y estas alturas y supongo que si quieres tener un vaso bueno y estas alturas supongo que si quieres tener un vaso bueno deberías de comprarte el otro está nivel 3 un poquito un poquito pero no no hay tanto por cierto está aceptado alterado de no sé qué está intentando averiguarlo pero creo que este año es como que baja mi daño no el daño que yo ocasiono creo que es eso por lo menos es lo más probable el problema es que no es como el veneno que se cura en plan plantita tomada a lo mejor si no sé no sé si se puede y se puede contrastar con plantitas pero no encontré muchos si supongo que ya deberían de estar a ver voy a matar a un cofre más y si no aparece nada es que ya porque creo que ya debería haber hecho a dos siéntese pues si lo puse a la envenenar también eso para escapar como una bitch al final del turno siempre es bueno porque daño constante dime dime dónde firmo y yo lo he hay más semillas de tomate ahora ya es por levelear un poco eh ok 25 venga volvamos a lo mejor sí eh a ver a ver vamos a por una de estas plantas hierba negra amarilla la roja esta yo confío en esta morada venga mi última opción no azul creo que la maya no le entiende no no creo que es el tema de que daña mi daño o algo así daña mi daño digo baja mi daño o algo así así que voy a tener que curarme ah parece que lo has conseguido ahora puedo hacer mis materiales tranquilo por el tiempo me alegro de ayudar bueno toma tu recompensa es tuya gracias ah por cierto anillo rubí toma combina con tus ojos a ver ahora tenemos un problema ahora ahora no recoge mis cosas rápido tiene que ser seis en punto eh en punto tiene que ser ok va recogiendo eso va a sembrar los dos de tomate no tu palo tu palo tu palo vende el gorro no tu no la formula me lo dio la hecha ninguna vez eeee Ah, esto. ¿Por qué además tengo uno de estos? Ok. A ver qué hace. A ver qué hace, a ver. Tiene un misterioso atractivo diseño. Divide el daño de fuego. ¡Meeeen! Es que yo quiero otro anillo. No voy a negarlo. Eh, bueno, defensa más tres. Eso es bueno ya de por sí. Eh, es que yo quiero otro anillo. Quiero el anillo de antiveneno. Y de... Y realmente es muy bueno porque... El veneno es el único, por no decir uno de los pocos, que realmente me malogran bastante la vida. Porque al tener que pararme a comer una plantita, ya no, ya no lo quiero. Hola. ¿Qué te gusta? Varias cosas. Eh, tratamiento. ¿Qué te gusta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mi riñón! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve! Sí, 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 eso. Realmente es traficante de órganos, pero no se lo digan a nadie que lo descubrí yo. ¡Meh, vende la berenjena! ¡Wow! No creo que la uses, ¿verdad? ¿O cuánto...? A ver, ya debería empezar a vender. Por ejemplo, esta ya es vender. Por lo menos las espadas las debería vender. Diría que guardar, pero... no. Creo que no tengo los suficientes elementos como para hacerlo. Así que vas al... Al... Al sol... Vas al post infinito. Esto me puede servir, así que no lo voy a vender. Quería de la berenchona. De esto esperaba más, eh. No es broma, esperaba más. Defensa 7 y defensa mágica menos 2. Esperaba más. Esperaba más de ti, Prime. No voy a negarlo. Aunque a lo mejor lo pusiera a poder aquí. Ya que tiene defensa 32. Y la mágica defensa ya de por sí no me sirve mucho. Aunque quién sabe con el enemigo que puede llegar. No tiene nada que ver con los huevos. ¡Hijos de fruta! Un chiste interno. Vitalidad más 5. Creo que no sirve de mucho. A ver, lo voy a vender en tocas. ¡Qué hijos de fruta! Es una buena broma, ¿no? Es una muy buena broma. No voy a negarlo, es una muy buena broma. O sea, es tan... Es tan metafórico o algo así. Que hasta da miedo. Tengo miedo de lo bien traducido que está esto. ¿Dónde está el...? Acá está. Ah, ¿lo ven? Bronze ya no tenía. Mmm, a lo mejor le ponga esto... Nah, no. Aunque bueno, acá está disminuyendo. No, nada, de hecho. Ya que es fuerza más uno, a lo mejor debería saberlo, eh. No. Considerando cómo es... No, no es cierto. A ver... Lo saco a ti Porque por algún motivo No, no, algo que tengo puesto No puede No, eh, no, algo Algo que tengo puesto no puedo quitarmelo Y ponerlo ahí, no Siento eso Siento haber sido tan tonto Ya está No lo guardo Ah, más curas, más curas también, eh Necesito más curas Porque aquí tengo un par de... No, no No, eh, no 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 Tengo un monaguillo Lamento Lamento esto Pero al parecer esto no cuenta como objeto, eh Ojo, una cintita Que a lo mejor tenga nivel también, ¿no? A lo mejor también tiene nivel No cuenta como objeto Nel, perro Nel Ya que te necesita Tengo aquí las espadas dobles, a ver Otra vez Otra vez Esta cosa es como las apuestas Puedes perder, pero aún así quieres seguir Ludopatía full Ya está No sé ni siquiera para qué le serviría esto No sé ni siquiera para qué le serviría esto Pero bueno Ah, voy a guardarlo Bien Tó 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 La mano del gigante tampoco, eh El paso del gigante Tó Dirir el telanetera Hmm... ¿Dónde está? Aquí está... Ya está. ¡Bueno! Uhhhh... Como dije... Más curitas ... Pues en las filees restauradas siempre están bien... Una... Dos... Y... 3. Me encanta que es el 100% eh. Al menos el juego sabe que necesitas vida, por lo general. Bueno, ¿cuántos tengo? Eh, ¿no lo puse? O es que se cambió en plan raro. Pues sí. Hice ahí un movimiento rarito. A ver, ¿esto qué hace? Cuerno duro y peligroso. ¡Ay no! No me tienes que contenerme cuerno. ¿Garra mortal? Eh, tal cual. No es mejor, pero tampoco peor. Ve ahí. Y ahorita tengo unas... 2 curas. No, no, mentiras. Hasta quedan en 3. Ok. Ah... Vea, los cristales mágicos no son lo mío eh. No... no he encontrado ni uno. Lo peor es que ni siquiera sé como se hace. Así que estoy muy decepcionado. Voy a guardar porque se está parando el juego eh. Se está parando últimamente se está parando. Porque lo peor fue que antes estaba jugando otro tantito. No, lo típico. Estaba jugando normal. Y se paró. Justo cuando empecé a grabar se paró. En plan, pum, ya está. Todo tu progreso a tomar por cuá. Entendido. Y yo no, señor juego, ¿por qué? Y el otro, soy malo. It's game time, ahí me dijo. Y yo no, no. No puedo hacer mucho. Puedo ir a un leve aullido a lo lejos. Bueno... Alguien... Alguien a aparecer tiene... Está en el baño y tiene algo que... Y tiene asuntos muy importantes que atender. El aullido todavía suena lejos. Ah, mira. A ver, es que creo que cada vez que venía aquí... Venía con una misión. Así que supongo que es la primera vez que vengo sin algo así. Pero aún así los tengo que derrotar eh. Nooo. Me encanta... Me encanta el... Me encanta el detallito este de que el bien... De que el agua me... Me haga para abajo. Ya que saben, es un pequeño ranchuelo así que... Eso tiene sentido. Y también el hecho de que haya peces debajo mío. En el desierto no tanto porque exactamente que es eso. Alguien aparece que aparece del río de arriba. Que procede del río de arriba, perdón. Oh no, es... Es la avispa gay. Si te pinche te convierte en gay. Lo siento, tenía que... Lo siento. Es la luz igual que lo he hecho. Lo siento, hay que usar. Es la luz igual que tuve. No, lo siento, hay que conseguir el agua. Lo siento. Vamos. ahora espera la vida como va no sé si tienes 371 esto está raro cuando voy a dormir está raro no sé qué pasó que me atacó porque debe atacarme algo muy 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 fuerte es eso pues nivel pero nivel mucho menos de las cotidianas de la vida no espera quién entró espera quién entró a mi casa ah no es para que creo que salieron los vídeos eso tendría más sentido quien sabía que una planta completamente diferente a otra me daría semillas de una planta completa diferente de mente pero sigue siendo pepino supongo que es lo único que puedo sembrar que tenga rentabilidad el señor espíritu el señor espíritu señor espíritu porque está tocando ahí señor espíritu nice nice y ahora sí ahora sí todo está bien todo está bien a ver a ver que me entere yo qué demonios pasó ahí atrás ostras pues está llevando oro esta chica está llevando oro me gustaría oro está cambiando oro por comida están de ella a ver en el nivel estoy nivel veinticinco casi veinticinco pero a menos de que haya sido por él por la energía que creo que tampoco no tenía tampoco acierto no no tenía tampoco energía a ver en teoría no debería más de hacerme tanto daño que demonios o sea me hicieron un boca que eso es toda tu explicación juego o sea la explicación del juego este hicieron un boca que hijo mío acéptalo o o ríndete no no mi espada no 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 muy bien no sube a nivel no estoy subiendo de nivel por algún motivo no 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 se había subido mejor él que yo no habla de pájaro quieres unas alitas de pollo jeje soy perón así que sé cómo cocinarlo el oído suena más cerca qué tal muchachos qué tal ehm enfrentarte a varios enemigos es diferente que cuando te enfrentas solo uno te envuelve no sé dónde vienen los oídos pero parecen cada vez más fuertes no chicos 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 no están todos muy masados quiero que sepan eso de antemano no curre 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 pero eso no no eso no eso no ahí va otra de qué debería gastar en el otro pero el nivel lo necesito y realmente quiero saber quiero llegar a saber o sea es que esa es la cuestión si es con uno puedo hacerlo si es solo uno lo podría hacer pero es que a veces es más difícil cuando hay varios pero da más nivel pero da más nivel ya me llamo 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 tu 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 ru ru para vera tu tu ru tu ya está ahora sí ok recapitulemos nivel 26 casi 27 ojo estoy a dos niveles por debajo a ver qué pasa ahora puedo ir el oyino más cerca está empezando a asustarme tengo miedo mamá au mis sandalias me protegerán es que le hago nada de daño a estas cosas eh bueno pues nada es envenenado creo que es usada con el enemigo eh en plan que sea envenenado de frente ya está el ataque ya está no el ataque pero es algo que no pero siempre no del ataque es un ataque no sí que se ha es uno se El ataque ahora que tengo es 66, a ver, quiero llegar a 69, pero... Me lo ayudas realmente fuerte, justo adelante. A ver, chicos, venga. Nivel 27, ojo. Es un nivel menos al sugerido. Eso suena. Eso suena. Eso suena. Yo creo que a las chicas de verdad les gustaba eso. Hasta que descubrí que habían chicas de verdad. Eso suena. Bueno, aún está envenenado. Quiero saber qué tanto funciona el envenenamiento de jefes maestros. Es la comida que mencionó Sakuya. Hombre, de por sí. Es un plato fallido, ¿no? Sé que es un poco grosero, pero ¿en qué estaba pensando cuando lo robó? Está demasiado tranquilo, como si nunca hubiese habido ninguna guchilla. Tengo que hablar con Sakuya. Debería volver al pueblo. ¿Qué hago? ¿Me llevo el plato o algo así? ¿Por qué me llevo el plato? Solo un cachito, a ver. Mira. No, 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 no. Tengo más que decir. Descubrir a la sombra. Au... ¡No, no, no, no! ¡Me encanta sobrevivir a las justas! ¿Ustedes no? por cierto puedo agarrar a los pájaros a los pájaros hola sí 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 dónde está derecha me parece o es la no es la es la jefa es la jefecita sí 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 y ahí estás tú y ya se me ha pasado el tiempo bienvenido hola no no el comedor fue destrozado que puede que fue como un leo gigante quizás fue lo mismo que me atacó tiene que comprar o bien hablar y dos a comprar algo quizás no estoy pero mucha gente termina comprando algo después de mirar así que comételo no pensar es raro supongo que al salir me darán algo me dirán algo pues no puedo guardar el plato por si acaso pero a lo mejor la jefa sabe algo porque y esto también estaba en la parte que se destruyó un ropa de flores qué buen tiempo hola la bolsa arancé parece un poco diferente ya se pasa algo y yo 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 no hago nada por las noches muy bien muy bien lo logran cubrir bien no pasa nada no pasa nada mi secreto está salvo estoy hambrienta había un encargo simple de aquí de algo más no ella siempre está hambrienta no es que siempre está hambrienta me encargo siempre busco alguien que me consiga material para la ropa la primera vez me pidió un pescado digo un calamar de me encargo siempre está hambrienta a ver de ella a ver de ella y algo sí pero no es tanto como lo creerían tengo regalo para ti si no tiene regalo para mí que que me impide ya no somos amigos por el amor de dios él es mi amigo y mejor amigo de todo este pueblo bueno no lo estoy viendo a ver escuché su voz pero no pero no lo veo aquí cómo funciona eso qué buen tiempo hola hay que se ha empezado a pescar hermano es impresionante hoy espera tengo que te ayudará de cuando estás buscando me pregunto qué podría hacer obtienes proteínas qué onda quiero decir esteroides seguro que no tienes el paquete más chiquito es que hagas una actividad extrema lo entiendes es que hagas una actividad extrema me entiendes beber esto te ayudará a estar en forma es decir mira mis músculos ya pero te noto como que los pechos sobresalen mucho si son muy importantes carlos mirándole al pecho piensa en esto como tu primer paso en el mundo de la pesca felicidades así que ahora en adelante espero que estés un cliente habitual es un buen vendedor carlos buen vendedor de meta esto está mal eh aquí yo soy el único que narcotrafica con hierba bueno el tuyo es esteroides así que qué tanta competencia sería qué tanta competencia sería eso no creo que tanta verdad hombre tengo 1258 horas y creo que en el otro poblado también querían algo bien hecho bro bien hecho supongo que puedo cumplir una de estas y ya puedes ayudarme peligroso ven no ya no me hiciste daño está aquí afuera no solo está él solo está el enano no enano pero 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 como podré olvidarlo casi muero pero 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 ya sin problemas para pero 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 vale voy a mi granja ahorita mi no pero pero para papá pero 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 claro eso no formula de hecho tengo más quiero decir tengo una más sólo una así que venga vamos por carlos es así donde está se esquiva todo en plan en plan naruto lo que no no ok que van a ser usando esas que pero chicos voy a comer una de estas y nada mal no verdad a mirar semillas solo tengo que darle este que acto es la fórmula muy bien tomó un regalo para ti bien qué o dios no así dios era un flor menudo cactus impresionante de volver a contárselo a otros que poder que puedo volver a matar a otra de esas cosas otra vez y que deba de tener cuidado de que su hermano no me ha vuelto a pedir cosas la última vez me dijo no sé qué con su cuerno fue raro y me vendo los ojos pero bueno lo mejor es que creo que lo mejor es que sólo me pidió que chupase una manguera jure no contársela nadie me ocupé del cactus le dio una buena paliza para que aprendan a florecer donde no debe y para que aprendan a hacer alimento de otro en el momento de que le di el fórmula a la flor creció que de moindos le pusiste ahí sé me, que, eh, digo mama para 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 déjame adivinar fórmula a tengo una varita con vasco luminoso bueno eso eso sirve supongo A ver, un bácono luminoso, ojo, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, ataque de viento! ¡Y... ¡Mega viento! Ya está. Lo voy a divertir con esto. ¿Vas a guardar? Estoy traumatizado, déjame. Voy a descansar este cuerpo, este cuerpo serrano. ¡Ahí te voy, Kama! ¿Qué estaba haciendo de nuevo? ¿Y esta fórmula A? ¡Ah, por eso el anciano naves también me dio varias fórmulas A! ¡Maldita sea! Debi de haber visto sus verdaderas intenciones. ¡Guarda eso! ¡Guárdate las semillas! Bueno. ¡Desde este campo! ¡En Polonia! ¡Me despido! ¡Chao!